Bien, director, sobre esta situación que se vivió el día de hoy en lo que es la Escuela Baudilia Bendaño de Yosuf, en donde dos cursos de pre-kínder y kinder fueron, se solicitó el envío a los alumnos a sus domicilios. Sí, bueno, la verdad es que esa es una situación que no ocurrió hoy en la Escuela Baudilia Bendaño, donde el curso unificado, kinder y pre-kínder, que es un solo curso, tuvimos una dificultad respecto de la dotación docente, puesto que ahí en el curso tenemos una situación de reemplazo por motivo de licencia médica y lamentablemente hoy en día no pudimos contar con el funcionario que estaba hoy en día destinado para ese curso. Eso provocó que el equipo directivo tomara la decisión de dar corte a la jornada y solicitar a los poderosos que retiraron a los niños y a las niñas, lo cual eso ya es un asunto interno, entendemos que es una situación súpermente furtuita y que hoy día para allá el día de mañana está solucionado, nosotros estamos trabajando directamente con el equipo directivo para darle continuidad al servicio. Sí hay que informar que es la propia comunidad educativa la que tiene que comunicarse con sus familias, esperamos que ellos hoy día tienen la instrucción de que lo hagan y que le entreguen la correspondiente información y justificación de la medida que se tomó, pero para eso nosotros vamos a estar siempre disponibles para responder a quien lo solicite y también apoyar a la comunidad para dar respuesta a esta dificultad. Como les comentaba, es algo sumamente extraño que ocurra, puesto que esto se había previsto atender, dar continuidad al servicio del curso, lo último que debemos hacer es suspender las clases, pero en virtud de lo que estaba ocurriendo hoy día en la mañana, se tomó esa determinación en el equipo directivo y nosotros los vamos a apoyar para que mañana ya esté todo regularizado. Bueno, en este caso la corporación no tomó conocimiento al momento en que se tomó esta decisión, recién una vez que ya fue ejecutada la instrucción. Sí, lo que pasa es que hoy día las comunidades educativas están lideradas por un director o una directora y ellos tienen una plena facultad de tomar una cantidad de decisiones administrativas y curriculares y en virtud de eso el director hoy día tomó esta determinación y después nos informa, por lo tanto ahí el medio de comunicación es el que se siguió. Lamentablemente sentimos que igual hay una falta de comunicación, evidentemente, entre las personas que involucran, que son principalmente las familias, por lo tanto ahí nosotros sí tenemos varios elementos que corregir y también estamos trabajando con el equipo directivo para que esto no nos vuelva a ocurrir de la misma manera. Para mañana, obviamente, deben asistir de forma normal lo que es pre-kínder y kínder ya que no van a tener este inconveniente para destacar. Sí, efectivamente, mañana está regularizado, efectivamente vamos a apoyar con otro personal para el nivel, para que no tengamos problemas y también trabajando con el equipo directivo, como les contaba, para prever esta situación a futuro, porque en general siempre hay un problema respecto de la dotación, docente o técnico, que a veces es necesario cooperar y respaldar.